Buenas tardes, amigos de Inbavor en línea. Bienvenidos a este resumen de noticias en este mediodía. Iniciamos. La Comisión de Gobiernos Autónomos de la Asamblea Nacional recibió a la alcaldesa subrogante de Cotacachi, Cecilia Cobos, quien expuso los motivos para la constitución de la parroquialización de las golondrinas y lograr justicia social con la población. La alcaldesa Cecilia Cobos propuso la reforma del artículo 26 del Cotac en el inciso penúltimo con la finalidad de establecer a las golondrinas como parroquia. Por su parte, el presidente de la Junta Promejoras de las Golondrinas presentó a la Comisión de Gobiernos Locales de la Asamblea Nacional la necesidad de atención por parte del Gobierno Nacional en esta zona de Cotacachi. Por otra parte, la concejal Lucía Pozo se refirió sobre la decisión de Movidelnor de incrementar el costo de los pasajes del transporte urbano en Ibarra. Ella ratificó su rechazo a la decisión de la empresa por considerarla inconsulta e inoportuna. Dijo que desde el Consejo Municipal se buscan alternativas para no incrementar los costos de algunos servicios municipales, a pesar de la grave crisis que enfrentan algunas empresas públicas. Sin embargo, calificó como irrespetuoso e inconcebible que un directorio de la mancomunidad conformado por alcaldes de otras provincias y jurisdicciones tomen decisiones que afectan a la mayoría de los carreros. En otros temas, una motocicleta que fue robada el pasado 11 de octubre en Ibarra fue recuperada la noche del jueves durante un allanamiento efectuado por orden del juez como resultado de la investigación realizada por agentes de la Policía Judicial. La denuncia formulada por el propietario del medio de transporte fue el inicio del proceso investigativo que duró once días. Los policías descubrieron que la motocicleta estaba en un inmueble ubicado en el barrio El Milagro en la calle El Guabo de esta misma ciudad Ibarra. La acción forma parte de los operativos de seguridad que impulsa la Policía Nacional. El Ministerio del Deporte y Federación Deportiva de Imbabura presenta a los futuros talentos del deporte ecuatoriano en los novenos Juegos Deportivos Nacionales Juveniles Imbabura dos mil veintiuno del veinticinco de octubre al veinte de noviembre con la presencia de dos mil quinientos deportistas en representación de las veinticuatro provincias del país en veintisiete deportes novenos Juegos Deportivos Nacionales Juveniles Imbabura dos mil veintiuno la fiesta deportiva en las sedes de Ibarra Otavalo Antonio Ante Cotacachi Urcuqui Pinampiro y subsedes de Turcán Quito Esmeraldas y Guayaquil Hermanos del Ecuador Imbabura les espera. Y en la información deportiva este viernes inician las actividades en el marco de los Juegos Deportivos Nacionales Juveniles Imbabura dos mil veintiuno. La primera disciplina que entrará en competencia en su etapa clasificatoria es el fútbol. Esta tarde la selección de Imbabura enfrentará a la selección de Pichincha a partir de las dieciséis horas en el Estadio Olímpico Ciudad de Ibarra. El sábado en cambio enfrentará a la selección de Tunguragua mientras que el domingo espera secar su clasificación cuando enfrente a la selección de Sucumbíos. Suerte a nuestra selección Imbabureña de fútbol. Así finalizamos este informe. Como siempre gracias por su atención. No se olvide para más noticias ingrese a www.imbabureña.com o síganos a través de nuestras redes sociales. Buenas tardes y un buen fin de semana. ¡Gracias!